¿Cuáles son los perfiles que se eligen para la Contraloría? ¿Cuáles son los perfiles que se eligen para la Contraloría? Ese es el criterio. Ningún otro. El perfil para mí es técnico. Que yo sepa, de forma objetiva, no es militante de ningún partido político. Entonces usted, dentro de esta conformación del equipo que hace, revisó los perfiles más afines, vio una terna. ¿Cuál fue el proceso de selección? El proceso de selección son sus resultados como funcionarios públicos, eso es. ¿Pero lo evaluó en relación a otras personas o vio algunos otros perfiles? Bueno, hasta ese momento yo tengo que confiar en las personas que conozco y sé de su trabajo. A final de cuentas, tengo que confiar en alguien que yo ya conozca. Está dentro de las facultades que como servidor público tengo. Porque yo soy el responsable de dar resultados y por tanto, pues bueno, yo confío en las personas que ya tienen experiencia en el cargo. Inclusive han sido Contralor en este caso y que entregó buenas cuentas. En eso confío. ¿En qué administración? Nada más como para precisarlo. Él dejó de ser Contralor el día 9 de octubre, ahí en Romita, y entregó su Contraloría sin pendientes. Entonces, eso es algo verificable. Yo, si él tiene una afinidad por un partido político, si le... afinidad por un equipo de fútbol, eso para mí es irrelevante. Para mí lo que me interesa son los resultados, porque la sociedad me pide a mí resultados. Y yo pido, por favor, pues den oportunidad de dar resultados, porque si nos vamos a especular, pues nunca vamos a terminar, nadie nos va a terminar gustando. Y bueno, ¿usted dónde conoció a este perfil que ahora llega a la Contraloría y viene pues a robustecer su trabajo? Ah, bueno, es que él trabajaba como servidor público en la ciudad de Irapuato. Y en todas las áreas donde él trabajó, pues había una buena referencia de él. Incluso estuvo en la Contraloría como coordinador de investigaciones. Y eso le valió ser considerado para la Contraloría de Romita. O sea, al tiempo que usted fue director jurídico del órgano de control en Irapuato, el licenciado... Ahí coincidimos en la Contraloría y siempre lo conocí por ser una persona muy eficiente. Quizás no tiene la malicia de un político. Sí, para estar cuidando y ser opaco. No, él incluso por ahí hizo público su nombramiento. Señal de que no es una persona opaca, es una persona transparente. Y eso a mí me interesa. Aparte de este nombramiento, ¿qué otras contrataciones has realizado durante este periodo que tienes dos meses? Estamos en proceso de cubrir las vacantes que van, pues las sometemos a desarrollo institucional y vamos integrando lo que son las plazas que faltan en la Contraloría. ¿Qué vacantes son las que tiene que cubrir o las vacantes que... o qué direcciones son las que fundamentalmente tendrían que usted llenar? En todas las direcciones estamos haciendo ahorita ajustes. Entonces, yo en eso sí no quiero empezar ahorita a especular. Son cuestiones que están en proceso. ¿Y cuándo se dio la contratación del licenciado Ulises? Ulises Ruggerio del Orbe debe de estarse concretando ahorita la contratación. ¿Este perfil, para qué área llegaría? Contraloría social. ¿Y qué función tendría Contralor? Por las que establece el reglamento en esa área, que es la Contraloría social, quejas, denuncias y vinculación con la sociedad. Él ya estuvo en esa área. ¿Y cómo es que usted contrata al licenciado? ¿Qué criterios utilizó? Que ya conoce el área. Y su trabajo fue bueno cuando estuvo al frente de esa área. ¿En qué periodo, disculpa? En el periodo de... que fue el 2012-2015. Justo en ese periodo, cuando estaba Alberto Padilla al frente de la Contraloría, este mismo funcionario fue dado de baja, dado que tuvo un incidente en un vehículo público. ¿Esto no es un mal antecedente para este servidor que se incluye ahora en la Contraloría? Fíjese que es buena su pregunta. Este... Si usted ve, yo no reviso los antecedentes disciplinarios. Eso depende de un certificado que emite la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. No hay ningún certificado de antecedentes disciplinarios. Objetivamente, no tiene un antecedente disciplinario. En otras palabras, yo no tengo por qué tomar en consideración algo que no llegó a ser una sanción firme. Por el principio de presunción de inocencia que se llama derecho humano. Uno de los cuestionamientos que realizaron algunos de los ediles que integran la oposición fue que el que llegue en la Contraloría, pues, perfiles afín al partido en el poder que es que, pues, se quede con esta impresión de que se está cubriendo, que va a haber impunidad. ¿Qué podría decir usted de esto? Entonces, desconozco esas declaraciones, por tanto, no puedo producirme respecto de ellas. Pero, ¿sí podría señalarles que podría desarrollar un trabajo técnico? ¿O qué garantías tendría que establecer usted para que se quite como este MUD del Contralor Carnal o de la Contraloría Carnal? Trabajar y dar resultados. Eso es todo. Yo no tengo otro método, ni voy a entrar en algún tipo de confrontación o de dimes y diretes, porque en principio a mí no me constan estas declaraciones que usted me dice. Enseguida. Yo no hablo con argumentos. Yo mejor hablo con resultados. Yo les pido ese voto de confianza. Yo trabajo todos los días desde temprano hasta que se hace noche aquí. Y aquí y en las áreas. Para dar resultados. No para dar especulaciones. Lo que usted me pregunta son especulaciones. Pues son percepciones que tienen los regidores que... Se llaman especulaciones las percepciones. Yo no digo de los regidores, porque yo no conozco esas declaraciones. ¿Sí? Usted me las está comentando, yo no las conozco. Y si un regidor o un ciudadano o usted opina lo que sea, yo lo respeto, ¿eh? Lo respeto. Porque están en su derecho. Y soy el principal obligado a respetar ese derecho. Y bueno, por último, ¿cuál fue la entrega-recepción o qué... ¿Cómo vio la entrega-recepción de su área? Y sobre la entrega-recepción también de la administración. ¿Qué ha observado hasta el momento? Aún no puedo producirme al respecto. Si usted ve, estamos dentro del periodo de entrega-recepción de los 45 días de la revisión que establece el artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal respecto a la revisión del expediente que se entrega de un ayuntamiento al otro. El que yo, como contador municipal, me manifieste al respecto es simple y sencillamente anticiparme al resultado. Yo no he visto nada fuera de lo común, si eso es a lo que nos vamos a referir. Simple y sencillamente se está llevando adelante el procedimiento. O sea, hasta el momento de lo que ha revisado usted, ¿no ha visto alguna observación... ...grave o algo así? No. Claro que si la viera no le puedo dar detalles, la ley me lo impide, pero no. O sea, es una entrega-recepción bastante... ¿Qué le diré? Normal. Sí, sin alteraciones. Y sobre las bajas de funcionarios que se han dado en el periodo que usted ingresó a este órgano de control. ¿Cuántas bajas se han dado? Nada más dos. ¿Dos? ¿Cuáles han sido? Sí. El área de responsabilidades y el área de contraria social. ¿Y cuál fue el criterio para hacer estos cambios y traer a otros elementos y no dejar un periodo a los directores que estaban? Bueno, porque uno hace un diagnóstico de lo que recibe. Yo tengo que hacer y tomar medidas rápido para entregar, en este caso, resultados rápidos. El tiempo que yo me tarde en hacer ajustes es el tiempo que voy a perder en tener mejores resultados. Se dice que si uno quiere tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Entonces, usted llegó a la Contraloría, hizo una evaluación de los perfiles y, según su evaluación, decidió hacer cambios en estas dos direcciones. Sí, sí, sí. Aparte de estas dos direcciones, ¿considera usted que se van a dar más movimientos para llegar a estos dos objetivos que usted tiene planteados? Pues, por lo pronto, ¿no? Por lo pronto hice los ajustes necesarios para, en un periodo de cuatro o cinco meses, volver a evaluar de una manera muy estricta. Se ha comentado con los recursos que tenemos aquí, las personas que colaboran, que se espera el mejor de sus rendimientos. ¿Por qué? Pues, porque yo tengo la exigencia social de dar resultados. Para mí el argumento es dar resultados. Usted podrá comentarme y se podrá especular del trabajo de la Contraloría. Yo no soy de darle argumentos ni de rebatírselos, soy de dar resultados. Y a estas personas que integran la oposición y a otros políticos que han manifestado alguna postura sobre su nombramiento, ¿usted podría decirles algo de su trabajo o podría tener como un resultado tangible, ya después de estos ajustes, para dar como un informe o dar un corte de caja? ¿Tiene un tiempo ya estimado, Contralor? Yo doy un informe cada dos meses porque la ley me lo establece. Ahí se presentan los indicadores. Ese es el informe que yo estoy dando cada dos meses porque la ley así lo establece para todas las Contralorías. Entonces usted, entre los miembros del ayuntamiento, cuando se dé el próximo informe, que es en dos meses siguientes, ¿ya podría dar estas estadísticas que pudieran avalar su trabajo? Mire, dos meses son suficientes para que se empiecen a notar tendencias. Cuatro meses quizás ya resultados firmes. Y es más o menos el tiempo que yo quiero. Yo la verdad no quiero una dependencia en problema, porque es entonces tener constantemente el cuestionamiento de los medios. Yo lo que busco es tener una dependencia que sea bastante ágil para resolver los problemas de los ciudadanos. Entonces, en este momento usted pide que le den chance de trabajar y que en este periodo pueda ya evaluar sus resultados. Claro, claro, yo mi compromiso es dar resultados cuanto antes, porque la sociedad no puede esperar. Y yo por eso trabajo todo el tiempo, no tengo yo un día libre. ¿Por qué? Porque estamos empezando y necesitamos hacerlo con toda energía. Y yo trato por eso de juntar personas que tengan experiencia ya en el manejo de Contraloría. Si yo traigo personas que se vengan a enseñar, o sea, ¿qué a cuándo voy a dar un resultado? Oye, que estuvo vinculado a tal ejercicio, oye, ¿qué hizo o qué volvió? Pues es obvio, todos los que trabajamos, solamente el que no hace nada, no le pasa nada. Pero el que trabaja, pues es obvio que tendrá que ver vinculado o cuestionado, etc. Pero yo tengo que traer gente con experiencia. ¡Gracias!